Hola, soy Gonzalo Ibáñez, acuarelista y arquitecto, especializado en la representación de espacios naturales y urbanos. He participado en exposiciones en Rusia, Erlovenia, México, Japón e Italia. La acuarela me ayuda a encontrar un equilibrio entre lo figurativo y lo abstracto que es propio de la fluidez del agua. Es por medio de la luz que otorgo dramatismo y potencia a mis pinturas. Afecta cada color y crea diferentes atmósferas a nuestro alrededor. Es necesario saber observarla y entenderla. Una vez que conocemos los fundamentos básicos, estamos libres para experimentar y traducir lo que percibimos en el arte. En este curso de Domestika, aprenderás cómo el color y la luz se manifiestan en el mundo que te rodea y conocerás técnicas para representarlos a través de la pintura. Como proyecto final, desarrollarás un paisaje en acuarela a través de la observación consciente. Para iniciar, profundizaremos en las propiedades de la luz y el color. Hablaremos de la armonía y del ruido del color y de cómo aplicar contraste para lograr interés focal. Examinaremos qué considerar en una imagen de referencia y saltaremos al boceto a lápiz. Después de realizar un estudio de paleta y valor tonal para nuestro proyecto final, comenzaremos a pintar desde las zonas más claras hasta las más oscuras. Seguiremos con la sombra y finalizaremos con los detalles. Al terminar las lecciones tendrás nuevas herramientas para encontrar un estilo propio y una mirada particular. Para tomar el curso es ideal estar familiarizado con la acuarela o algún medio pictórico y sus materiales. La luz del paisaje dura apenas unos minutos, pero la pintura la captura para siempre. Aprenda a observar el color y recréalo con tus propias pinceladas. ¡Suscríbete al canal!